...de oportunidades y de que los sistemas no están funcionando, la sociedad tiene una enfermedad que no haya como curar y el gobierno es digamos la manera en que los ciudadanos nos organizamos para poder precisamente vivir, encontrar el bienestar entre todos, vivir bien entonces nosotros lo que hemos pensado es que la seguridad pública que es un problema que nos preocupa a todos yo he visto a muchos, a los otros candidatos diciendo, bueno voy a poner más policías, voy a coordinar con el gobierno federal o sea puras obviedades, como diciendo buenos policías, pero todo es así como para atacar a alguien, como agarrar al más alto poder y sobre los malos yo creo que hay que tener policías para contingencias, armados, pero para contingencias, pero no en un sentido de agresión de la sociedad entonces por eso creo que todo está conectado, todo significa, si tenemos un...